La contundencia de los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía General de la Nación en conjunto con la Policía Nacional en tiempo récord conllevó a la aceptación de cargos de Juan Carlos Galvis Duque en el delito de feminicidio agravado tras la desaparición de la menor de cuatro años, según hechos ocurridos el 9 de enero del año 2021 en el municipio de Aguadas Caldas. Tras largas jornadas de búsqueda, finalmente el cuerpo de la menor fue hallado en el corregimiento armas en el río Armas de este municipio caldense. No solo Galvis Duque aceptó los cargos por el feminicidio agravado de la menor de cuatro años, también aceptó el secuestro de la hermanita de esta menor, una niña de 18 meses que le fue encontrada en su poder al momento de su captura. También Galvis Duque aceptó su responsabilidad en el feminicidio agravado en grado de tentativa en contra o en disfavor de la mamá de las menores. A ella intentó asesinarla para quedarse con las menores. Toda esta estrategia para la protección de los derechos de los niños, las niñas y las adolescentes se realiza en virtud de la estrategia planteada por el señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa Delgado, para entrar a proteger sus derechos y restablecerlos.